¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí a BestialClan Bienvenidos a vuestro canal de partidas preferidos de la comunidad española Y bueno chavales, estamos aquí de nuevo, soy Girda, comentarista de este gran clan Y madre mía, cuánto tiempo hacía que no comentaba yo aquí en Bestial Ha pasado muchísimo tiempo, ha llovido bastante Y la verdad, no me acuerdo ya ni del último vídeo que comenté para este clan La verdad que hace un porrón de tiempo que no comento Han pasado muchas cosas, así que creo que desde verano hacía que no comentaba o alguna cosa así Así que imaginaros, pero yo he estado en el clan todo el tiempo, no me he ido ni he vuelto Ahora no, he estado siempre pero no sé, no he comentado simplemente Y qué forma que volver con un World Record Estamos con una partidita del señor Busca Noobs Estamos delante de una 87 Gunstreak Un World Record Jugando totalmente solo Y esto tiene muchísimo mérito porque nadie le ayudaba con Vsass ni nada Sino que los haters, mejor dicho que es en Black Ops 3 Los haters los tiraba él Y la verdad que tiene muchísimo mérito Estaba jugando en el mapa de Combine con la VMP Con cargadores ampliados, con cargador rápido Y con cargador ampliado, cargador rápido dicho Empuñadura o alguna cosita así La verdad que iba perfecta la VMP en esta partida Yo la gasto y no me mato una mierda Me suele pasar con muchas armas La verdad es esto de que la gente reviente Y yo no mato casi nada Pero la verdad como he dicho es un World Record Y tiene muchísimo mérito Así que me encantaría que pues Le dieras un like impresionante No sé cuándo se subirá esto Pero bueno, a día que estoy comentando esto Pues queda nada para fin de año ya Estoy comentando esto del día 28 Así que bueno chaves Creo que este es un buen regalo De fin de año O cuando a lo mejor cuando supe esto ya estamos en 2016 Así que feliz año Y bueno que espero que sea un año bueno para todos Para Bestial, para mí, para tú que estás viendo este vídeo Así que bueno La verdad es una auténtica partidaza Vuelvo a repetir es que insisto De verdad es una auténtica partidaza Es un World Record Pocos, es que es un récord Pocas partidas como esta en el mundo No solo en España sino que en el mundo Porque es un World Record No es que no voy a cansar de repetirlo Y además es cuando solo ya acaba la partida con 106 bajas O sea es un más 100 No letras también podríamos decir Porque está jugando con rachas de ayuda Y obviamente también ha ayudado con la guadaña Que es un cheto impresionante Como yo últimamente no lo estoy utilizando Pero bueno La verdad que es un cheto la guadaña impresionante Y muchas veces ya sabéis Que como he dicho antes Que queda poquito para fin de año Pues quería aquí decir pues Mis propósitos para año nuevo Digamos que el primer propósito Ya que estamos aquí en Bestial Sería comentar más a menudo en Bestial Porque la verdad es que No sé Es que he tardado mucho en comentar Supongo que habrá gente que ya ni se acuerde de mí Es increíble sinceramente Pero bueno Hay que aguantarse Hay que esperar un subedivo momento Siempre que me preguntaban Tenía excusas como que tengo que estudiar y tal Y luego cuando podía A lo mejor no me pedían de comentar Pero bueno Es una movida muy extraña Ya estoy aquí de nuevo comentando Y estoy muy contento de hacerlo con esta partidaza Con este World Record Y bueno chales Otro propósito sería por ejemplo Mejorar un poquito en los estudios Porque es que la primera evaluación No sé como sabréis a vosotros Pero a mí me ha ido Bastante, bastante mal Sinceramente Para ser primero de bachiller Me he tocado los cojones A una manera O de una manera mejor dicho Impresionante Me han caído prácticamente todas Por no decir todas Porque todas no me han caído ¿Vale? Y la verdad que es un poco Penoso ¿No? Porque es que yo creo que la profesora Habrá dicho ¿Qué coño haces en bachiller chaval? Si es que no estudias ¿No? Te estás tocando los cojones Estás jugando a Black Es que chaval Está Black Ops 3 Entonces La semana que salió Black Ops 3 Fue una 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 pasada total de los estudios Estaba viciéndome como un Loco A Black Ops 3 Así que bueno Es lo que hay ¿No? También espero Pues sacarme yo alguna Alguna nuclear ¿Eh? Esto es complicado Pero sí, sí Yo soy así de pedos Este chaval Se saca casi 3 nucleares Sin morir en una partida Y yo estoy pidiendo para año 1 Sacarme una nuclear Bueno, luego tenemos los comentaristas Que de todo No somos buenos jugando Sinceramente Hay algún comentarista Que sí puede ser bueno jugando Pero no es mi caso ¿No? Y bueno Principalmente Estos serían mis propósitos También pues Mejorar en muchos aspectos De mi vida En mi canal Que mejorara también Que Bestial Clan Crezca a una manera Impresionante Y esto solo podemos hacerlo Gracias a vosotros Así que compartir el vídeo Y darle calor También darle calor Al canal de BuscanUbs Que obviamente sube partidas Increíbles como estas Y más Y también Pues tendréis mi canal En la descripción Que si os suscribís Pues os lo agradezco muchísimo Porque me queda poquito Para los 400 Suscriptores ¿No? Así que bueno Chavales Voy dejando ya por aquí El comentario Estoy súper contento De haber podido comentar De nuevo Aquí en Bestial Después de muchísimo tiempo Y que mejor Y que mejor Que con un World Record Que es impresionante Chavalas Como he dicho Chavalas Madre mía No deis delay por esto Madre He dicho chavalas Increíble Bueno chavales Ya me se está yendo la pinza Un poquito Así que Chavalas Que he dicho chavalas Ojo eh Ojo porque esto Tiene tela Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Espero que deis un like Enorme O sea El like más grande del mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós